La Guardia Civil ha desarticulado un importante punto de venta de droga en Chiclana, ubicado en un taller mecánico clandestino que sus dos responsables utilizaban como punto de distribución de cocaína al menudeo. La vivienda familiar se utilizaba como almacén de la cocaína y como lugar de preparación de las dosis. El taller, que funcionaba de manera ilegal, se ubicaba junto a un colegio, por lo que las vigilancias que los guardias civiles realizan dentro del denominado Plan Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos, dieron la primera voz de alarma. Como consecuencia de la operación Mecánic, y tras realizar dos registros en el taller y en la vivienda familiar, la Guardia Civil se ha incautado de numerosas dosis de cocaína, más de 125 gramos de cocaína en roca de gran pureza, dinero fraccionado, fruto de las ventas de estupefacientes, siete teléfonos móviles, material para la manipulación y corte de la droga y varias piezas de joyería, con las que los adictos podrían haber pagado sus dosis, además de poner a disposición de la autoridad judicial a dos personas, una de las cuales ha ingresado en prisión. La operación se comenzó al inicio del presente curso escolar, cuando la Guardia Civil de Chiclana tuvo conocimiento de que en un taller de la localidad se estaría vendiendo cocaína, teniendo como única referencia que el punto de venta se encontraba al lado de un colegio. La Guardia Civil estableció un operativo policial, donde se descubrió que el cabecilla de la trama, con antecedentes por tráfico de drogas, utilizaba un garaje alquilado como taller de reparación de vehículos, actividad que realizaba sin ningún tipo de licencia o permiso, y donde se observaba la frecuente ida y venida de consumidores de sustancias estupefacientes. Tras las evidencias encontradas en los registros practicados, se procedió a la detención de estas dos personas, que se pusieron a disposición del titular del juzgado mixto número 5 de los de Chiclana, quien decretó el envío a prisión para el primero y la libertad con cargos para el segundo de los detenidos.